El Beto, que no se muestra, el Coyote, el Hermosillo está habilitado y viene, 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 el toque al medio, viene, viene, ¡Gol! 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 ¡Gol del Éxico! ¡Benjamín Galindo! Decíamos al límite, pudo haber habilitado Renderos abajo en la pantalla y aquí está Benjamín Galindo con la apertura del marcador, al límite la de Hermosillo. Al límite las dos veces, inclusive la entrada de Galindo por la derecha, pero de cualquier manera, una ventaja, una enorme facilidad que da defensivamente El Salvador en un momento clave del partido. Cuando México no encontraba la pelota, ni encontraba el sistema. Desde el piso, un hombre de El Salvador, Roberto Martínez se enoja con quién, con un Coyote me parece, va Pavel Pardo, es buena, dejó a Amaya del Cidio en el camino, el toque atrás, el remate, ¡Gol! 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 ¡Golazo del Beto García, afe para el segundo de México, el desborde de Pavel Pardo! Y el Beto, que fusila al faro para el 2 a 0! Una gran jugada de Pavel Pardo, un gran desborde, aparece por la derecha, deja en el camino el primer marcador que inclusive lo toma y el centro atrás propicia la apertura, el claro para él lo engancharon dentro del área y es penal para México ¿y por qué no es tarjeta? mire, 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 mire ahora en el pie, ve en ese en el derecho cuando se iba con la pelota Galindo por la revancha contra Misael Alfaro ya marcó uno y erró un penal ahora no va a pegar fuerte ahí va Galindo, le pegó ¡Gol! 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 de México Benjamín Galindo doble revancha para Benjamín esta vez de penal con el 3 a 0 le pegó al mismo lugar que la vez anterior pero mucho más fuerte quizá con mayor convicción ¿qué digo? con la seguridad que no tenía la trascendencia del otro disparo marca el doctor Sanabria pelota sobre el área para Hermosillo le queda Galindo no puede rematar ahí va Galindo por la revancha le queda la zurda de Zaguinho ¡Gol! 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 ¡Méxicanos Luis Roberto Alves! Es Zaguinho con el 4 a 0, le quedó a la zurda sólito. Vean la facilidad que tiene, Zaguinho para rematar, pudo elegir el palo y todo. Hay una incoherencia defensiva en El Salvador, están perdidos los hombres. Y miren, miren, pasan de largo la pelota, todo el mundo engolosinado detrás de la pelota, dejando a hombres claves para el remate sobre el otro sector. La facilidad de los hombres de México adelante para convertir es a la de Michel Alvaro. Cuauhtémoc la baja para Hermosillo, otra vez Cuauhtémoc, ¿qué hizo Cuauhtémoc? Venía Hermosillo, la quiere ahora Ramón Ramírez, viene Ramón, para Luis García. Luis le pegó, gol, 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 gol de México. Luis García, el quinto para el tri de Bora, lo buscó Luis. Y aquí está el goleador del campeonato, también presente en el marcador, en la eliminatoria, camino a la culpa. Queda la pelota cerquita, buena sesión de Ramírez para él. La baja con el olfato natural de gol, que lo ha distinguido. Ahí va la pelota de Cuauhtémoc para Ramón. De primera queda desbalanceada la defensa de El Salvador. Gracias.